¿Cuáles serían, también mucho basado en tu experiencia, en lo que tú ves un poco día a día, cuáles serían esos problemas más habituales a nivel estructural en un miembro superior? Siempre se habla de aspectos como el hombro doloroso, pero no se termina de saber las causas. La causa típica siempre ha sido la espasticidad, pero parece que puede haber otros aspectos. Siempre se habla de esa rigidez que hay a la flexión dorsal. Cuéntanos un poquito cuáles serían esos problemas más habituales respecto a lo estructural en el miembro superior. Sí, por supuesto eso. El tema del hombro doloroso es de lo que más se ve habitualmente. También esa falta de movilidad entre las hileras del carpo, típicas manos, no sé si me está viendo en esta posición, que es lo que tú comentabas, que es muy difícil llevar a esa flexión dorsal, que se puede trabajar muy bien con el tema de la tabla canadiense, por ejemplo, aislar, posicionar de tal manera que el paciente, si no tiene esa movilidad activa, por lo menos pueda jugar con la parte proximal para movilizar a nivel del carpo. Luego también inestabilidades de pulgar. Es decir, pulgar es todo lo que es la columna del pulgar muy inestable y todo esto también se puede solucionar muy bien o ayudar a solucionar con ferulaje. Por ejemplo, una férula de estabilización de pulgar, una férula estática, pues en muchas ocasiones va a ayudar a mejorar la capacidad manipulativa mucho, mucho, bastante. Yo soy una férula que suelo utilizar bastante a menudo. La férula de estabilización de pulgar, digamos que es la que más utilizo, junto con una QCAP dorsal, que luego si no lo mencionaremos ahí, que es, digamos, para buscar esa flexión dorsal de muñeca y sobre todo para evitar esas deformidades, evitar deformidades sobre todo y mejorar el nivel funcional. Yo diría que esas tres cosas son las más importantes. Hombro doloroso, que yo particularmente fortaleciendo y movilizando es como lo trabajo, más allá de, y por cierto, utilizo bastante el tema del ferulaje neumático cuando movilizo, porque me ayuda bastante, sobre todo, para desentenderme del resto de la parte más distal y que, digamos, poder movilizar de una forma, tanto yo como la persona, más cómoda. El tema de esa mala movilidad a nivel del carpo y luego, por otro lado, esa inestabilidad a nivel de la columna del pulgar. Digamos que son las tres más habituales que yo veo. Luego hay un tema controvertido que esto trasciende a la neuro, que es el tema de la estabilidad escapular, ¿no? Siempre desde los conceptos neurofacilitadores, pues se da mucha importancia a la estabilidad proximal de la escápula y de la cadera para el miembro inferior, ¿no? Es como la causa de todo, ¿no? Yo recientemente he tenido un paciente o tengo un paciente que estamos trabajando a nivel manipulativo, ¿no? Está con un protocolo de Constraint Induced Movement Therapy, de CI Therapy y el centro anterior, pues le había dicho que todos sus problemas eran porque no tenía una buena movilidad en la escápula, porque el pectoral menor estaba no sé qué, ¿no? Entonces, dentro de, quizás no es un problema estructural puramente, pero me gustaría saber tu opinión sobre qué rol tiene la escápula, hasta qué punto es importante una reeducación de la escápula, un trabajo de retracción para la mejora del miembro superior en general, ¿no? ¿Hasta qué punto te parece que tiene peso, en qué casos sí, en qué casos no? Eso tiene seguro. Lo que pasa es que yo, más allá de lo que tú decías, te va a chocar siempre un poco mi contestación, pero no voy tan a lo, digamos, lo trabajo de forma global, por decirlo, de forma del miembro superior y yo habitualmente. Eso es que no eres fisio, Diego, ¿eh? Lo trabajo de forma global. Los fisios eso lo tenemos milimétrico, el cliché. No me voy tanto a la parte proximal o distal, sino me gusta involucrar al miembro superior de forma global. En general. En general. Hacer actividades globales, siempre, globales. Que indirectamente tendrán su influencia en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Están clarísimo eso. Sí, sí, sí. Es que es una contestación simple, pero es así. Ejercicios globales que involucren todo el miembro superior. No me centro. Pero luego hay pacientes que te lo piden, ¿eh? O sea, que pacientes que vienen y yo he tenido, tú seguro que has tenido, que noto que tengo la escápula pegada, como anquilosada. Entonces, bueno, pues ahí tienes que ir un poquitín más también, a lo mejor, más específico. Pero a mí me gusta trabajarlo de forma general, de forma global, el miembro superior. Y respecto al hombro doloroso que lo comentabas, ¿qué aspectos o qué herramientas te han sido útiles? Comentabas el ferulaje neumático, que imagino para trabajar en cadena cerrada, pues para el tema de estabilización, pues te quita como problemas a nivel más distal y te puedes concentrar más a ese nivel. Porque, claro, a veces el hombro doloroso es muy puñetero y se cronifica y realmente puede limitar toda la rehabilitación en general, incluso de otros aspectos como la marcha o el equilibrio o otras. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con el hombro doloroso? ¿Tienes algunas, tanto formas de disminuir el dolor como formas activas de trabajar? Utilizo por un lado el ferulaje neumático, bastante por eso que comentábamos, para todo el tema, por ejemplo, de tanto para movilizar, para que movilice la persona como movilizar yo, desentenderme esa parte distal. Y luego también mucho tomando que son cargas de peso controladas, digamos, sin riesgo de que colapse el codo, digamos, y la persona pueda ir empezando. Y luego mucho fortalecimiento, fortalecimiento muscular. Y para mí es básico, es fortalecer. O sea, siempre yo, parece que soy un obseso del entrenamiento de fuerza, pero yo siempre intento hacer entrenamiento de fuerza con parte de todos mis pacientes. Y mucho entrenamiento de fuerza y movilización activa, sobre todo sin dolor, a poder ser. Movilización activa, sin dolor. Básicamente es eso lo que suelo hacer para el hombro doloroso. Es verdad que da mucha guerra, pero bueno, yo lo que como me ha servido es así. Es haciendo eso, movilizando, sin dolor, fortaleciendo y para adelante. Y también entender, no acostumbrarse al dolor, pero no, digamos, darle más importancia de la que tiene. O sea, que el paciente también entienda que, bueno, no que tiene que doler, pero que tampoco, no darle más importancia a la que tiene, como digo, básicamente.